Me quedé sola en una guerra política y luchas de poder. Brenda Lozano, la que fuera nombrada agregada cultural en la Embajada de México en España hace unos días, da por fin su postura. Brenda Lozano, la que sería la nueva agregada cultural en la Embajada de México en España, denunció los ataques misóginos que ha recibido en los últimos días por su nombramiento, el cual dijo, la dejó en una guerra política de la que no es parte. Y leo lo que publican los colegas de Sin Embargo MX. La polémica suscitada por mi nombramiento como directora del Instituto de Cultura de México en España me dejó sola en medio de una guerra política y luchas de poder que en el fondo poco tienen que ver conmigo, expuso hoy la escritora mexicana Brenda Lozano, quien escribió su postura sobre el conflicto en un artículo en el diario El País, donde no deja claro si renunciará o no a ese puesto. Lozano aseguró que, pese a la polémica, está interesada en defender sus principios. Creo que la defensa de los derechos de las mujeres, la diversidad cultural y la libertad de expresión son hoy más necesarias que nunca y con toda convicción seguiré luchando a favor de ello, mencionó en el texto. El pasado 16 de agosto la escritora fue nombrada como nueva agregada cultural en España y sucedería, si es que todo se da, al autor Jorge F. Hernández, quien fue cesado por presunta misoginia, pero él lo atribuye a sus críticas a la política de lectura del gobierno. En su artículo, Brenda Lozano dijo que no busca favorecer la idea de que la cultura mexicana debe requerir una afiliación ideológica. Cito, En cambio, sí podría participar en una política cultural abierta que represente la diversidad de la producción y por esta razón acepté el cargo que me extendieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores, agregó en el texto que hoy publica El País titulado Sobre mi nombramiento. Esta columna que le publican a Brenda Lozano en el periódico El País. Si me permite, voy a leer esta columna publicada hoy sobre mi nombramiento. Hace unos días recibí la invitación al cargo como agregada cultural de México en España y directora del Instituto de Cultura de México en España por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La acepté con humildad en vista de la importancia de representar las muy diversas expresiones culturales mexicanas en un país en el extranjero con el que hay una constante comunicación entre creadores e ideas. Puse énfasis en los artistas más jóvenes, en la paridad y perspectiva de género, en la comunidad LGBT, los pueblos originarios y otros grupos vulnerados o habitualmente excluidos y buscando explorar diálogos posibles entre las nuevas expresiones culturales y la tradición que nos precede con una cota alta. Acepté el puesto público que históricamente han ocupado escritores, en su mayoría hombres, con el genuino interés de escuchar, abrir puertas y tender puentes desde una postura no patriarcal a favor de los derechos de todas las personas y teniendo presente mi lugar como parte de la comunidad cultural. Soy parte de una generación de feministas que busca cambiar la narrativa social y cultural. Creo que hay un largo camino en México para erradicar la violencia en contra de las mujeres que ocurre a varios niveles y un largo camino en materia de derechos humanos para poder, entre un largo listado de libertades, decidir libremente sobre nuestros cuerpos. No soy conservadora, ni tengo que ver con los grupos presididos por hombres ya mayores. De hecho, yo no había nacido cuando estos grupos intelectuales se formaron y tuvieron vigencia. Soy parte de una generación joven de mujeres que lucha desde su trinchera. En mi caso, desde la cultura por la libertad de expresión, la paridad, la perspectiva de género y la importancia que tiene una idea de cultura amplia e incluyente. Voté por Andrés Manuel López Obrador en las tres elecciones presidenciales pasadas, convencida de que la democracia y la libertad cultural son intrínsecas, además de que en su proyecto tendrían cabida muchas voces, incluso las que disienten en los temas de género. Como otras feministas dentro del gobierno, pienso que hay una oportunidad para esta transformación de la narrativa desde adentro. Precisamente porque hay una diversidad de posiciones y políticas, pienso que sería posible contribuir a reencauzarlas con los principios que defiendo. Con esto estoy comprometida tanto en mi vida personal como en mi trabajo. En los últimos días he sido objeto de una desmedida cantidad de ataques violentos y misóginos hacia mi persona, de injurias, amenazas a mi integridad y de una gran cantidad de falsedades que parten del reclamo de haber disentido. A esas voces decido no escucharlas. Decido fortalecerme con todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido. Aparte de los insultos, muchos afirman que en mis posiciones críticas, el despido y la renuncia que ha ocurrido en la Secretaría de Relaciones Exteriores deberían llevarme a presentar mi renuncia. Pienso lo contrario. Si aceptar representar la cultura de mi país en la Embajada de México en España, como parte de una comunidad cultural y como parte de una nueva generación, que defendamos la libertad de expresión, los feminismos, los grupos vulnerables y una postura no patriarcal y antirracista ocasionó esta polémica, no es mi función favorecer la idea de que la cultura mexicana debe requerir una afiliación ideológica. En cambio, sí podría participar en una política cultural abierta que represente la diversidad de la producción y por esta razón acepté el cargo que me extendieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La polémica suscitada me dejó sola en medio de una guerra política y luchas de poder, que en el fondo poco tienen que ver conmigo, pero ante la que quiero defender mis principios a favor de los feminismos, la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Creo que la defensa de los derechos de las mujeres, la diversidad cultural y la libertad de expresión son hoy más necesarias que nunca y con toda la convicción seguiré luchando a favor de ello. Es la columna que le publican en el periódico El País a Brenda Lozano y debo de decir que yo entiendo con lo que acabo de leer que Brenda Lozano no piensa hacerse a un lado, no piensa renunciar a su nombramiento como agregada cultural en la Embajada de México en España. Esa es mi percepción, esa es la lectura que le doy y bueno, pues también me parece hasta cierto punto infantil que Brenda Lozano diga en su defensa que votó tres veces por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues así las cosas. Ya no voy a decir mucho porque luego la señorita, la señora Brenda Lozano asegura que las críticas, las palabras fuertes son por ataques misóginos de muchos que consideramos que le hace falta congruencia y que no reúne el perfil que muchos quisiéramos. Tenemos nuestra libertad de expresión, tenemos derecho a expresarnos, ¿no? Que muchos quisiéramos en una agregaduría cultural tan importante como la de la Embajada de México en España. Ahí, por el momento histórico, por lo que está en juego, por el desaire de la monarquía española, de un rey que no contesta una petición formal, oficial y genuina, urgente que se hace por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para ofrecer una disculpa, para ofrecer el perdón a los pueblos originarios en un año tan importante, ahí, ahí debería de estar una mujer indígena. Una mujer que represente eso que parecería odian o no respetan, por lo menos en la monarquía española. ¿O usted qué piensa? Bueno, vamos.